¡Oh! Una arruga. ¡Ay no, no! No me digas que no te ha pasado eso, de que te estás maquillando y aparece una espantosa arruga nueva. ¡Qué horror! Pero ¿sabes qué? Aquí ya tenemos la solución para evitar que nos salgan y para corregirlas, que ya tenemos. ¡Acompáñenme! Señora linda, ¿a poco no hay soluciones para las arrugas? Pero no son muy caras y cremas y cosas. Podemos solucionarlo con cositas que tenemos en el refrigerador aquí en propia casa. Vamos a ver la seta, a ver qué tiene. Y ya tenemos aquí todos los ingredientes, que son nada más lechita, entera, no se preocupe, entera, porque no se la va a tomar, sino se la va a poner. Son dos cucharadas de leche entera por una cucharada de mantequilla dulce. No se extrañe, yo tampoco sabía que existía, ¿verdad? Pero si existe, la puede conseguir muy fácil. Y esto lo va a integrar, esta pastita la vamos a poner así, en la piel. Así que por la lechita, vamos a dar unos masajes ricos y refrescantes. La vamos a dejar así, cara, cuello. Y después la vamos a retirar con agua de mantequilla. Pero, ¿y los famosos qué opinan? Ellos que nos digan también sus tips de belleza. Vamos a ver. Mis reinas queridas y adoradas, ahora sí les voy a dar el tip de belleza de la Gómez Montt. Es muy sencillo, solamente tienen que comprar una bolsita de bombones como este. Tienen que limpiarse perfectamente bien el rostro antes de aplicárselo. Ya que tengan el rostro perfectamente limpio, agarran su bomboncito y se lo pasan por todo el rostro, dando circulitos y permitiendo que el azúcar se absorba. Ya que empiezan a ver que el bomboncito se empieza a deshacer y ya empieza a estar más aguadito, es momento de dar el siguiente paso. Entonces tienen que lavarse la cara perfectamente con agua fría. Y van a ver cómo les va a quedar el cutis. Así que mujeres, ya saben, si quieren hacer el tip de la Gómez Montt, van a tener un rostro impecable. Aquí está el libro de las recetas de la abuela. Buenísimo. Vamos a buscar arrugas, ¿verdad? Arrugas, arrugas. Vamos a buscar arrugas, vamos a buscar arrugas. Arrugas, aquí. Aquí está. ¡Ay! Esta receta es buenísima. Buenísima, de verdad. Vamos a saber si te acompaña. Vamos a la besa. Una rebanadita de aguacate que la vamos a poner aquí en el platito. Agua caliente, importante. Vamos a poner el agüita caliente. Una cucharadita de linaza. Y esto lo vamos a revolver. Usted disculpará, pero me parece más fácil revolver con las manos. No sabe qué agradable es así. Rico, pasito. Y al final la vamos a dejar unos minutos para que penetren muy bien todos los ingredientes. Y después la vamos a retirar con agua tibiazita y dando unos golpecitos al final. Bueno, si usted quiere más recetas de lo que necesite, llámenos por favor, mándenos un mail. Lo que quieras. Nosotros aquí. Te lo conté.